denme unos segunditos que se me olvidó hacer la imagen de espera porque si en los ojos un segundo y piensa que no estoy en vivo ahorita y ya las atiendes mucho gusto mi nombre es Eka García de Alex OLEVEY hoy vamos a hacer un proyecto vamos a hacer un chatbot domótica vamos a hablar del chatbot chatbot para que nos conozca es puede automatizar un sistema de comunicación puede ser una comunicación digamos nuestro messenger nuestro whatsapp la comunicación cuando con una empresa usando el facebook en nuestro caso específico mostrar el chatbot de Telerant es una aplicación similar a lo que es whatsapp con la diferencia que es libre y uno puede compartirlo y nuestra misión de hoy va a ser unir nuestro chatbot con un arduino y puede controlar nuestra casa encender a pagar luces a controlar diferentes lugares y componentes y hacer cosas bien interesantes y divertidas pero eso es algo complicado para hacer un solo vídeo en efecto es algo complejo pero tenemos una playlist que ya tenemos publicada en youtube verla cuando tengan más dudas hoy vamos a ser un poquito rápido porque queremos hacer el proyecto la misión es conectar el arduino con la casa y encender y mandar mensajes para pagar ay pero eso tal vez sea paja bueno déjame mostrarla ahorita cómo funciona ahorita ya te hemos instalado todo aquí en el local y ahorita voy a pagar encender esta luz pero en el lugar que estoy ahorita grabando se va un punto apagado porque espera un poquito voy a mandar a pagar guard 3 y se apaga la luz porque ven que estoy bien oscuro ahorita le doy encender 3 y ya vuelve la luz verdad o hace la luz no ya tengo el proyecto ya listo levantado y lo quiero compartir con ustedes y vamos a escribir el código paso paso por paso que necesitamos por este proyecto digamos cuantas cosas lo he pensado para que sólo tiene un arduino se puede hacer mucho más complejo e interesante con otras cosas pero con ahorita me voy a abrir la imagen del de este proyecto del diagrama que voy a trabajar aquí tengo el diagrama o sea en grande tengo un rile de cuatro canales tenía que para controlar diferente en mi local tengo tres luces o tres partes principal que la oficina la parte de espera y un laboratorio que tengo atrás y tengo tres botones mi intención los botones son para poder aparecen de la luz y no tengo celular pero si se va a la luz y se va al wifi como hacemos pues vamos a tocar los botones para poder venderlo pero lo grambuloso de esto los los genialos sexy es que podemos encender la luz desde nuestra casa ahora como dije tenemos tres botones tenemos 3000 de conectados también y supongo sea cualquier vino vino 1 mega lillipada o el que nosotros necesitamos poder trabajar veamos en este momento el código de arduino para poder pensar el arduino va a ser la parte más interesante porque haremos unas mejoras para que el arduino sea mucho más eficiente cuando se va a dar luz tenemos gran problema de que se nos jode el proyecto porque pierde el estado digamos teníamos encendida todas las luces el arduino se acordar porque va a empezar a este inicio y posiblemente no guarde el estado actual del proyecto porque tenemos que encenderlo tenemos que todas cosas de nuevo y eso sería algo cansado realmente no que vamos a hacer vamos a guardar dentro del arduino información para que él no pierda el estado actual de las luces bueno empecemos con lo más básico y botones vas de un arreglo y voy a poner los botones en este caso vemos el gramo que tenemos acá tenemos en el pin 12 11 y 10 los botones 12 11 y 10 y voy a poner los relays también un arreglo de 3 y voy a poner que está en este caso en el 4 5 y 6 correcto hacemos ya los botones y los relays hagamos un ciclo forma para contar hasta tres para ir haciendo todos de un solo los botones son entrar a poner pin mode botones y input significa que es entrada y los relays que son son salidas ya tengo el tema básico ver si queremos de código a ver una explota y todo está bien lo tratamos muy bien lo necesitamos una mejora vamos a la iphone de boca tutorial en interés o quiero estar seguro que no meta la pata no me acuerdo que inicializar la recuerdo que no es necesario inicializar la memoria y pero pero como digo les puedo estar mintiendo así es ahí está e incluido una librería jaja ya si ella mete la pata y va a estar llorando después allá abajo y sólo necesito en el ciclo form voy a hacer if iphone punto ring y por lo que voy a hacer en las primeras tres direcciones de memoria de mi arruinó voy a guardar el estado del botón si es un cero ni que está apagado si es un uno ni que está encendido lo voy a leer y si el valor es mayor que cero ni que está encendido necesito también guardar los estados actuales de mis botones pero motor in estado estado de la de relé y el principio no necesitar con 0 0 0 muy bien aquí lo que tenemos primero es si la lectura de la memoria en el lugar y en mayor que cero el valor es 1 y 0 también tenemos que guardar el estado digamos viene cambia el estado cambia el foco tenemos que guardarlo hagamos una función para hacer eso guardar void guardar estado vamos a poner int i y int estado mientras lo que va a hacer es iphone punto rita escribir en y coma estado como vamos a hacer para comunicar en este caso nuestro arruinó con el chat bot vamos a la manera más fácil de más amigable hay maneras mucho más sofisticadas para hacer esto pero para nosotros vamos a una computadora o una red peripay para conectar la vía usb y que la rap peripay o la computadora le mande mensajes al arruinó para vender o apagar los los riles y así pueden trabajar todo ni es que vamos a la comunicación serial vamos a hacer sería el punto y 9600 al loop ya tenemos listo empecemos vamos a ver si sería el punto a bail la bleh si está hay información en el puerto serial que le damos lo que vamos a hacer es si nos manda la letra a b c o alguna de estas letras vamos a hacer algo vamos a echar letra es igual a sería punto rida para leer la información y si vamos a hacer una comunicación acá lo pone aquí arriba para que quede documentado como vamos a intentar escribir debemos a es para encender el foco 1 b es para apagar el foco 1 en mi caso son tres focos te pueden poner mucho más yo tengo otro también lo más amigable como estilo es posible como dijimos letra es igual a minúscula vamos a escribir digitalmente en él quiero ver en el dile 1 1 significa ascendido verdad si por otro caso no llega si otro caso no llega a la letra b lo que vamos a hacer es apagar el 1 y vamos a lo mismo para los demás bueno no voy a copiar esto para esto acá y voy a poner aquí c y d y aquí para el 2 no quiere decir aquí sería 0 0 porque sería el foco 0 y aquí el foco 1 recuerden que en arduino empezamos con a contar este y aquí es apagar pero esto sería 0 y aquí también sería hacer apuntando mal lo malísimo ando bien mal ahorita pero esperamos que podemos terminar esto mejor a guardar limpiar un poquito el código se ve decente ahorita vemos acá y los últimos 3 ver recuerden que hoy se puede adaptar y modificar para sus necesidades digamos tiene más foco tienen unos focos tienen un sistema mucho más complejo pero es una buena experiencia para que ustedes sepan cómo se trabaja y cómo utiliza esto es para cuando viene un mensaje por el chat por el serial pero pero si pasa lo cual botón también tenemos que hacer lo mismo no voy a hacer aquí for y igual a 0 y menor que 3 y más más y si digital red botón y vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer si leemos el botón y le hemos cero a puya me ha faltado un gran error esperen que he cometido bueno le hacemos al diagrama le hacemos el pasado digamos que esto lo explique pero explica ahorita que tú explicaba antes no me ganó algo gracioso porque me fue la computadora no ven a lo gracioso con el diagrama vean lo analicen los sean en el diagrama que ven diferente que ven extraño no hay resistencia no hay un pull up para que esto funcione bien esto hace ruido que va a fallar aquí que explota explota como evitamos que explote pero yo como explotaría me refiero yo que si no ponemos el botón no hay forma de saber qué dato está en el pin 12 11 días ni cuando prendemos el botón va a llegar tierra yo tocó el botón que está en la pantalla aquí y ya se haya tocó el botón va a llegar tierra pero si no toca el botón no haya nada vamos a una cosa llamada pull up para usted que poner una resistencia porque normalmente toca poner resistencia que lo que a través de algunos ustedes lo han hecho y no pueden nada es simplemente mal no vamos a estar de nuevo arruinó que mis arruinó y terminó y aquí arriba donde la creamos la variable vamos a poner es input guión bajo por ahí está es input pull up esto es muy importante porque esto va a servir para que él no tenemos una resistencia porque estamos más cobras y hemos cometido otro pequeño error joder y ando mal discúlpeme pueblo discúlpeme me perdono con ustedes caballero y señorita que tenga aquí conmigo cargamos las variables pero no vendemos los leds en base a estaba bien ahora la idea es aquí que si la luz se va y la luz viene de nuevo los focos se enciendan como estaban antes pero si no deberíamos tener los focos aquí verdad no digital dita rita describirlo vamos a poner en él y en él y el estado de ley y para que cuando se enciende y apague así guardes y no aquí faltó un 2 y ahora si se presiona el botón lo que vamos a hacer es cambiar el estado verdad pero que estaba como hacemos eso si no no tenemos una variable llamó digital vamos a hacer estado si estado y es igual igual a cero luego escribir largo porque es un poquito más corto pero escribir largo estado igual igual estado y ver no me equivocar todo igual igual a uno si no estado esto es posible más cortito pero lo escribir así largo para ser más comestible también para una bola de solito también voy a cambiar el estado y después lo hacen del led en base al estado todos huele muy bien por acá pero nos falta algo no estamos guardando el estado debemos guardar el estado cada vez que hacemos alguna modificación o algo queremos hacer porque si en dado caso que no fuera la luz en un momento tenemos que saber en qué estado estuvo al final pero no lugar aquí guardar y luego meter en este ciclo fue no meter al final muestra los ciclos for después de cada vuelta esta cosa va a borrar el estado no verifiquemos el código espero que no explote no esto todo no esto todo no por qué a nada es falto que nadie me ayudó en el chat ahí el chat por favor verifiquen y regañen me cuando vean que me tira pata es decir chepe la cadastra cuando la cago que falle todo aquí compañeros el punto y coma como copie y pegue me traen los punto y coma como fuera piñata punto y coma punto y coma y punto y coma y punto y coma para todos ustedes punto y coma para todos verificamos no y botón no existe como tanta cosa botones se llama a cualquiera pasa es hombre si es eso me lo borré no pero no tampoco y con 12 ni cuánto 6 ni cuánto b me sale hoy ahí está verifiquemos el código y seguimos flotando qué pasa hoy aquí estado persistado está bien mira arriba aquí como cómo se llama ya se llama estado relé cáncer cáncer nadie vea que mi fotografía es horriblemente horrible sólo vea el código como una implementación que esto le servirá para hacer un proyecto con chat bot ya está funcionando todo ya va a subir el código mi arduino en mi caso es un 1 ahora bueno ya subió el código el código está listo no tengo la parte arruinó y bueno espérenme falta algo no quería decirlo pero no solamente la parte de lo que vamos a trabajar también tenemos que trabajar la parte de teleron pero cómo vamos a hacer teleron hay muchas formas de hacerlo con python con sechar con javascript vamos a trabajar con nodo js nodo js es como correr javascript pero para el lado del servidor si ustedes también hecha una página web o alguna vez interactuado con google de chrome han visto que sea autocompleta uno va escribiendo y le va diciendo mira tú queriste escribir mamá no me quiere o queriste escribir como robar la contraña de windows él ya sabe o él interpreta que puede hacer sin tener que darle enter esto es algo muy genial que te sirve para poder hacer un montón de cosas sino nodo js usa el javascript pero para el escritorio porque mucha gente ya sabe javascript o está desarrollando javascript para su formación y no quieren aprender otro lenguaje como php o java y eso es bien potente porque te hacemos un montón de proyectos bien interesantes sino vamos a usar javascript para el servidor usando nodo js como digo en mi playlist de 5 vídeos que ya subí pueden ver una explicación más a profundidad de lo que voy a explicar hoy hoy mi misión mi karma mi poder es hacer el proyecto de domótica como bien para esto necesitamos instalar a nodo js está prohibiendo en linux y mac como digo esto de manera que no se sientan mal vamos a tener que usar la terminal compañeros vamos a la consola se oye feo yo sé pero podemos hacerlo con amistad y con cariño es solo aprender a usar una herramienta más y como desarrolladores y formadores tenemos que usar lo que tenemos a nuestra mano le dan descargar aquí la descargan, la instalan y todo genial y ahorita empezamos a trabajar con nodo js va a volver a terminar que aquí tengo la mía la terminal para que no la conozcan es un lugar donde podemos ajustar comandos hay comandos especiales de nodo js para poder ajustar el javascript vamos a entrar ahorita vamos a entrar ahorita a la carpeta con cd y el nombre igual eso es en windows y en linux es cd, espacio y el nombre ahí estoy, ya estoy dentro de mi carpeta voy a limpiar esto voy a crear la carpeta aquí con mkdir igual en windows se puede dar mkdir le voy a poner en mi caso domótica a nodo js para indicar que este el código nodo js voy a entrar en mi carpeta ahora que acabo de crear bueno, aquí parante vamos a ir paso por paso es muy lento vamos a ir explicando esto agrémonos con energía con poder vamos a ejecutar comandos para crear un paquete para bajar dependencias y para ejecutar otro programa primero creemos el paquete como creamos el paquete con npn init o npn iniciar le damos enter nos va a preguntar mire usted como se llama el programa que quiere hacer ahí nos pregunta voy a poner que se llama domótica en mi paquete pregunta que versión tiene la 0.01 esta bien descripción este es un proyecto de chatbot con domótica como se llama el archivo principal o el que va a cagar al inicio index.js está bien me gusta index.js está bien comando no le ponemos nada aquí repositor yo tengo repositorio aquí peguenlo aquí para que lo tengan ya automáticamente guardado palabras calables arduino nodo js y tal autor su servidor chepecarlos de alslb disculpe compañeros si he ofendido sus sentimientos chepecarlos licencia en la que se va y me pregunta todo esto que hemos dicho ahorita está bien yo le digo si está bien me parece correcto ahora voy a usar atom para trabajar voy a usar atom punto para que me da la información y traemos la manera gráfica en el editor de texto para ver ahorita que tenemos adentro este es mi editor que se llama atom un editor que me gusta mucho por descarguenlo en el editor tenemos un archivo que llama packet.jonson abrir este archivo packet.jonson nos muestra la misma información que ya hemos confirmado le ponemos domótica el autor es chepecarlos las palabras calables son estas preguntas y un montón de información que es lo que vamos a decir yo aquí perfectamente lo puedo editar por si para mi fue necesario hacerlo en este caso no voy a editar nada porque está bien para mi ahora necesitamos dos paquetes importantes para poder trabajar este proyecto vamos a a la página dnpnjs.com que es el sitio web donde uno puede contar librería los paquetes que ya hicieron un montón de gente y podemos descargar para nuestros programas vamos a usar el telegram le voy a dar telegram enter y aquí dice tele no de telegram guión bot guión api que veo no me olviden algo y aquí demuestra un comando para instalarlo que es este acá el número copiar lo voy a pegar a la terminal le doy enter y hablemos ahorita de que es el bot va a servir para comunicarnos con el telegram y puede mandar y seguir mensajes y esto va a servir para el chat bot puede decir mira hola y él diga hola como te va y él haga una actividad nos da un código ejemplo que este código ejemplo lo vamos a utilizar ahorita para poder hacer las pruebas vamos a copiar todo este código descarado que es el señor ejemplo clásico me voy a venir a mi Atom y voy a decirle crear un nuevo archivo nuevo archivo y le voy a pedir que se llame index.js voy a pegar descaradamente el ejemplo de la página de telegram donde está el nuevo JS y aquí voy a empezar a trabajar mi código que voy a modificar está un poquito grande este código por lo cual yo ahorita voy a quitar rápidamente los comentarios ahí está el código sin comentarios lo más simple posible en la terminal ya se bajó el paquete y también listo otro paquete vamos ahorita también a npn y voy a buscar el paquete serial y voy a buscar este se llama serie report serie report nos va a permitir mandar mensajes por el cable de usb conectado a nuestra computadora para poder controlar el arduino igual aquí está el comando mágico para poder instalarlo que por ahí está ¿dónde está hijo mío? aquí está le doy control C lo pego a la terminal le doy enter y está bajándolo mientras sigo bajando el código para que vean con la magia de la edición se puede hacer todo vamos a ver el código acá voy a borrar esta parte de acá que es un ejemplo solo quiero el ejemplo de abajo y con esto para trabajar importamos la librería que se llama igual nodo-teleram-botapi ponemos otro token ¡ay no! nos falta un token ¿qué es un token? ¿cómo se obtiene un token? si Teleram como vieron hace un rato podemos utilizarlo en la computadora y vamos a Teleram para poder crear un bot voy a crear un bot ahorita con ustedes para que vean cómo se hace vamos a hablar con BotFaber BotFaber es el encargado de poder crear bot eliminarlo borrarlo porque el papá da todo el bot no, hablamos con BotFaber y le voy a decir mira quiero un nuevo bot ¿cómo le pido un nuevo bot? le digo pleca new new bot le doy enter y me dice chivo vamos a crear un nuevo bot ¿cómo quiere que se llame el nuevo bot? le voy a poner rslb streaming bien ahora dime cuál es el usuario del bot el usuario debe terminar con la palabra bot al final rslb streaming bot me dice felicidades aquí está el token este número que se ve bien largo en la pantalla es nuestro token intro yeah voy a copiar todo esto voy a copiar todo esto me voy a poner el código de teleron de nodejs pegó esto acá probemos el código tal como está ahorita sin hacer ni una notificación extra voy a abrir a terminar voy a poner node index js lo doy enter y ahora está corriendo ah pero ¿cómo pruebo esto? chateando con el bot voy a irme al teleron en computadora que recuerden que también lo puse con el celular pero lo tengo con la computadora para que todos lo veamos ahorita voy a poner aquí ahora se lo ve streaming ahí está el bot le voy a decir hola y él me responde con con nada ahí está me dice recibí tu mensaje ¿dónde estás el código? creamos la librería arriba ponemos el token creamos un nuevo bot llamado bot le mandamos el token y tenemos una función cuando llegue cualquier mensaje cualquier mensaje que nosotros llegue en tu chat bot va a responder con un mensaje y recibí tu mensaje yo tengo inglés pero ponemos español recibí tu mensaje soy soy un bot soy un bot ahí está voy a salvar esto voy a cerrar el código lo voy a abrir de nuevo voy a ir de nuevo al chat bot y voy a poner hola y me va a seguir recibí tu mensaje soy un bot vamos bien modifiquemoslo para que pueda entender mensajes vamos a capturar el mensaje voy a crear una nueva variable llamada var mensaje es igual cuando recibimos el mensaje nos llega una cosa en MSG y vamos a poner text que el texto si mensaje es igual igual a hola que también el chat bot diga hola vamos a copiar esto que diga hola ejecutemos esto para como se ve el chat bot y digámosle ahora hola cuando digamos hola él no va a decir no dice nada porque no dice nada porque estaba en ese ahorita porque no dice nada me equivoqué en algo no sé en qué ah disculpen es MCG es MCG digo en el pequeño horror de fotografía hola y dice hola que reciba los mensajes de apagar y encender y apagar y encender y apagar y encender y se enciende los focos pero ah como hacemos eso exactamente veamos el mensaje digamos encender encender digamos encender uno para encender el lugar uno y apagar uno para apagar el lugar uno el if mensaje igual igual apagar uno y que me responda también un mensaje que va a apagar o encender el lugar uno encendiendo el lugar uno apagando el lugar uno voy a hacerlo ya tengo ese voy a obrar el mensaje de abajo cuando no salga y probemos esto digo encender uno me dice encender el lugar uno digo apagar uno me dice apagando el lugar uno no vamos bien vamos un buen camino pero necesitamos hacer esto con el arruino verdad ahora busquemos documentación de la comunicación serial que estamos ahí en el momento lo primero que necesitamos es crear el puerto aquí está voy a copiar este código que es del ejemplo de la página de documentación serial voy a copiar acá la velocidad como al rato lo vimos es 9600 y el puerto ay no se cual puerto como hacemos el puerto nos vamos al arruino ID le damos herramientas y escogemos puerto y ese es el mío es TTYUSB0 ese voy a usar hay formas de hacer esto automático pero para la simplicidad de este vídeo vamos a hacerlo así de simple TTYUSB0 y lo que vamos a hacer es port.riter escribir y que vamos a escribir la letra en este caso la letra A para encenderlo y para apagarlo es port.riter B para apagarlo ahora cuando nosotros mandemos el chat aquí está encender 1 el arruino sabe que se enciende y lo voy a apagar 1 el arruino se apaga como ves no te conecta hoy yo solo tengo aquí el arruino verdad? aquí conmigo aquí el chamaco solo tengo aquí el apar pero esto que tengo también implementado ahorita en el local y ahorita le doy apagar 3 ya estoy oscuras ya estoy oscurito ahorita estoy super oscura y como ven funciona muy bien vamos a encenderlo nuevo ahí está la luz hoy la luz bueno compañeros eso es básicamente lo que estamos trabajando ahorita espero que les haya gustado por favor pongan los comentarios de abajo si tienen alguna duda o quieren que haga otro video como similar a este ya voy bajando el tamal le agradezco a todos realmente muchas gracias por acompañarnos soy Chepe Carlos de ALSW y nos vemos en el próximo video adios chau